Federico Gómez Gerte, el sparring oficial de la selección, en un minuto. Nacido el 5 de marzo de 2004 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Tiene 18 años y juega desde los 8 en Tigre. Actualmente es el arquero de la reserva del club. Y su sueño es... Su sueño acá en Tigre, como todo jugador de las inferiores, es tener la posibilidad de llegar a jugar en primera. Con la selección fue parte del albiceleste en el sudamericano sub-15 de Paraguay en 2019. Perdió la final por penales contra Brasil. Jugó y ganó el torneo sub-20 de la Alcudia, o mejor conocido como Cotif. En este no recibió goles y jugó todos los partidos. Si eso era poco, en la final con Uruguay atajó un penal. También ganó la Copa de la Intendencia de Maldonado, jugando otra final contra la Celeste. El 21 de enero de este año debutará en el sudamericano sub-20 de Colombia. Sin duda, Federico tiene gran potencial. Con solo 18 años es una joya de los tres palos. Para seguir su carrera día a día y no perderte el sudamericano, no te olvides de seguirme. Chau chau.